No, no, ¿qué me quieren hacer? Por favor, déjenme ir. ¡Diana! ¡Hermana! ¡Diana! ¡Métate, imbécil! Arranca esta cosa. Ok. ¡Kike! ¡El cara no prende! Esta maldita cosa no prende. ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡Kike, ¿qué vamos a hacer? ¡Kike, el cara no prende! ¿De qué es eso que vamos a hacer? ¡Vamos a bajarnos! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¿Qué, qué? ¡Tenemos que escaparnos antes de que llegue la policía! ¿A dónde nos vamos a ir? Vámonos en una de las patrullas. A pie no vamos a llegar a ningún lado. ¡Kike! 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 ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Yo me quería matar, yo no! ¡Yo me quería matar! ¡Me quería matar, Chica! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá!